Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo último que vimos la semana pasada era los pasos previos al cierre de la contabilidad. Nos queda pendiente ver algunos aspectos básicos acerca de la contabilización del IVA y luego ver también un poco cómo se cierra el impuesto de sociedades. Respecto a la contabilización del IVA, tenemos que tener en cuenta que el IVA se trata de un impuesto de naturaleza indirecta y que grava todas las prestaciones de bienes y servicios efectuadas por los empresarios. Por tanto, el IVA no va a ser un gasto que soporte la empresa, sino que va a ser reflejarse en unas cuentas puente en las cuales reflejaremos el devengo del impuesto y procederemos luego a la liquidación de las cuotas, o bien sea a pagar o bien sea a devolver. El IVA se devenga en el momento en que se entregan los bienes o servicios. Eso quiere decir que en el momento que nosotros emitamos la factura, recordamos aquello que hablábamos hace unos días acerca del principio de devengo, en el momento que nosotros emitamos la factura tendremos que repercutir el IVA a nuestros clientes y, por tanto, hacer la correspondiente liquidación independientemente del cobro o no de dicha factura. Los tipos impositivos en la actualidad, desde el mes de septiembre, son el tipo general al 21%, el tipo reducido al 10% y el tipo superreducido al 4%. Especial hincapié os vuelvo a hacer en que el IVA no supone un mayor gasto para las empresas, puesto que posteriormente se lo repercuten a sus clientes, con la excepción de aquellas empresas que, por su tipo de actividad, no tienen derecho a deducibilidad del IVA, por ejemplo, las determinadas actividades de enseñanza. ¿Cuál es el tratamiento contable que tenemos que tener en cuenta en el IVA? Ahí veis reflejadas las dos cuentas básicas de IVA soportado, la 472, y de IVA repercutido, la 477. ¿Cómo haremos las anotaciones contables respecto a este IVA? En el caso de que tenga que pagar IVA, es decir, que la liquidación resulte positiva a favor de Hacienda, utilizaré la cuota 475.0, Hacienda Pública acreedor por IVA. Y en el caso de que el IVA soportado sea mayor que el IVA repercutido, utilizaré la cuenta 470.0. La liquidación de IVA la tendré que hacer de forma trimestral, haciéndola coincidir con el fin de cada trimestre natural, es decir, a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, y esa será la fecha en la que yo tenga que hacer los asientos de liquidación. ¿Qué sucederá en el caso de las empresas que hayan optado por el sistema mensual? Pues que yo tendré que hacer esas liquidaciones con fecha mensual, a final de 31 de enero, 28 de febrero, etc., a final de cada uno de los meses. Respecto al impuesto sobre sociedades o el impuesto de beneficios, tenemos que tener en cuenta que se trata de un tributo de carácter directo y que, por lo tanto, recae sobre los beneficios obtenidos por la persona jurídica. Es el equivalente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuál será el tratamiento contable del impuesto sobre beneficios? El impuesto sobre beneficios lo tendré que... Será el último asiento que yo haga 31 de diciembre, cuando finalice el ejercicio, el último asiento que yo hago, yo calculo mi resultado, cuántos son los gastos que he tenido, cuántos son los ingresos que he tenido, calculo la diferencia y sobre esa diferencia tendré que hacer ese último asiento final, que será en principio el 25% de impuesto, como cálculo del impuesto, o el 35% si voy a tipo general. Tendré que tener en cuenta, antes de hacer ese asiento, la propia liquidación del impuesto, es decir, hacer aquellos ajustes temporarios que sean fijos en la empresa o aquellos otros ajustes que sean variables. Una cosa que no tenéis que olvidar es que el propio gasto del impuesto de sociedades es un gasto contable, pero no es un gasto fiscal, es decir, minorará mi cuenta de resultados, pero tendré que hacer el correspondiente ajuste al alza cuando yo realice la liquidación del impuesto de sociedades. Será, en este caso, una diferencia temporaria. Tendré que tener en cuenta, a la hora de calcular el impuesto, aquellos gastos que no son deducibles en el impuesto de sociedades, que habitualmente tendré bien recogidos en la cuenta 678 de gastos excepcionales, como gastos no deducibles o, por ejemplo, aquellas cantidades en el desceso de amortizaciones que yo haya considerado contabilizar dependiendo de criterios contables en lugar de criterios fiscales. ¿Cuáles son las cuentas que yo voy a utilizar para hacer la liquidación de IVA? Utilizaré la cuenta 630, en la que voy a recoger el gasto del impuesto, la cuenta 4752, donde yo recogeré aquellas cantidades que tengo que pagar en el ejercicio siguiente como consecuencia de esa liquidación, y la cuenta 473, donde habré reflejado a lo largo del año las retenciones y los pagos a cuenta que ha soportado la entidad. Por ejemplo, ¿qué retenciones? Pues las retenciones de los ingresos financieros, que están sujetas en origen a una retención del 21%, las retenciones de aquellas operaciones que también tienen una retención en origen. Por ejemplo, si tengo una empresa que se dedica a alquilar inmuebles, esas ventas estarán sujetas a retención. Y también recogeré en la cuenta 473 los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, que como recordáis son tres, y se hacen en el mes de abril, en el mes de octubre y en el mes de diciembre. Lo que veis en pantalla ahora es el ejemplo más simple del cálculo del impuesto sobre beneficios. Recogeré en la cuenta 4752, como os digo, la cantidad a pagar en concepto de impuesto de sociedades. Suponiendo que tenga pagos a cuenta, el asiento que veis ahora en pantalla complementará la cuenta 473 al asiento anterior. Y nos queda realizar las cuentas anuales. Ya hablamos de las cuentas anuales en la primera videoconferencia, cuando hablábamos del marco conceptual de la contabilidad. Y recordábamos que toda la normativa que afecta a las cuentas anuales está no solamente reflejada en el plan general de contabilidad, como decíamos, en el marco conceptual, sino también en la ley de sociedades de capital. La ley de sociedades de capital que se aprobó en julio del 2010. ¿Cuáles son los plazos que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que las cuentas anuales se deben formular en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio. Y recordar que el cierre del ejercicio no necesariamente es el 31 de diciembre, sino que será la fecha que venga estipulada en los estatutos de la sociedad. La fecha habitual sí es cierto que es el 31 de diciembre. Suele ser la más habitual, por ejemplo, en empresas constituidas en España. ¿Y cuál será la fecha en la que tengan que aprobarse esas cuentas dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cada empresa reúne a sus accionistas, se aprueba, se censura la gestión social, se aprueban o no las cuentas anuales y se decide en ese momento la aplicación del resultado. La aplicación del resultado que podrá ser, por ejemplo, a reparto de dividendos, a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o a reservas bien permanentes o bien reservas obligatorias o bien reservas voluntarias. Estas cantidades se pueden compensar, es decir, no se pueden repartir, no obligatoriamente se reparten en cada una de ellas, sino que pueden repartirse de forma indistinta en cualquiera de las tres formas. Tenemos que reflejar en las cuentas anuales la cifra de negocios. La cifra de negocios no va a coincidir solamente con la cifra de ventas, es decir, con la cifra que reflejamos en el grupo 7 o la cuenta 700 de la contabilidad, sino que además será minorada con los descuentos, bonificaciones y reducciones de las ventas. Esta cifra de negocios que reflejamos en las cuentas anuales también la reflejaremos de forma individualizada en la liquidación anual del IVA y en la liquidación anual del impuesto sobre sociedades. ¿Para qué es importante reflejar la cifra de negocios? Pues entre otras cosas para saber cuáles son los modelos de cuentas anuales que tenemos que reflejar. Podemos optar por los modelos abreviados o por los modelos de contabilidad normal. Veis en la transparencia los límites en cuanto a activo, cifra de negocios y número medio de trabajadores para optar a modelos abreviados. Tenemos que cumplir de estas características dos de tres, siempre a cierre del ejercicio anterior. Es decir, si ahora estamos cerrando las cuentas anuales del ejercicio 2012, las cifras que tendremos que tener en consideración para elegir si modelos abreviados o modelos normales serán las cifras del año 2011. Tenemos que pensar también, recordar que las cuentas anuales son de obligado cumplimiento para las empresas. Acordaros que en el plan general de contabilidad hay cinco partes y de las cinco partes no todas son obligatorias. Es decir, por ejemplo, es obligatorio el marco conceptual, son obligatorias las cuentas anuales, pero no era obligatorio la nomenclatura de las cuentas. Es decir, la parte definitoria de las cuentas no es obligatoria. ¿Cuáles son las normas de elaboración de las cuentas anuales? Pues primero que las cuentas anuales se cifran a parte de un ejercicio cerrado. Es decir, no elaboraremos una memoria de forma trimestral, aunque de forma trimestral hayamos pensado hacer balances de simulación de cierre. Pasaremos siempre a ejercicio cerrado. Y estas cuentas anuales tendrán dos columnas. Una columna que refleje el saldo de ejercicio anterior, en este caso que estamos hablando, estamos cerrando 2012, reflejaríamos en una columna N-1 las cuentas del ejercicio 2011 y en el ejercicio N, el ejercicio actual, las cuentas del ejercicio 2012. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderlas comparar. Solamente hay una excepción a este fin comparativo y es el primer ejercicio de actividad. Si nosotros constituimos la empresa en el año 2012, no tendremos con qué compararlas, puesto que en el 2011 no ha habido actividad y la empresa no existe. Históricamente ha habido dos momentos en los que no se pudieron comparar las cuentas anuales. Fueron el más antiguo, cuando se instituyó el euro en España, cuando se sustituyó la peseta por el euro, y posteriormente cuando se ha aprobado el plan general de contabilidad. Tenemos que recordar que la estructura es inamovible. Es decir, no la puedo modificar de un ejercicio a otro. Las normas a las que he decidido acogerme son las que tengo que mantener de un ejercicio a otro. Por ejemplo, en los conceptos de amortizaciones, yo no puedo variar el criterio de un año a otro en función del resultado que yo quiero dar. Solamente podré variar los conceptos teniendo causas justificadas y motivos justificados. ¿Cómo justificar esos motivos? En la memoria, en el propio contenido de la memoria. En ese sentido, juntos, si nos fijamos en los modelos anuales, tenemos las dos columnas, el ejercicio como decía, el ejercicio de n-1, el ejercicio de n, y en paralelo una columna en blanco donde yo que pone notas de la memoria. En esa columna de notas de la memoria tendré que poner el número de referencia de la memoria, el número de referencia en el que hace constancia la explicación de aquella cifra que tengo reflejada tanto en el balance como en las cuentas de los resultados. Especial hincapié os hago en la norma número 15 del plan general contable, en la que nos especifica que tenemos que contar de forma detallada todas las operaciones realizadas con partes vinculadas. ¿Qué documentos componen las cuentas anuales? El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria. El estado de flujo de efectivo no será obligatorio para modelos abreviados, solamente para modelos normales. Y el estado de cambio de patrimonio neto, como novedad para los que conozcáis algo del plan general contable anterior, el estado de cambio de patrimonio neto, es novedoso en el plan general del 2007. Viene a ser un resumen de la parte superior derecha del balance, donde nos habla de cuáles son el capital social. Decíamos que el capital social lo compone el capital social, perdón, los fondos propios los componen el capital social, más menos las reservas, más menos los resultados de ejercicios anteriores. Respecto al contenido de la memoria, la memoria normal tiene 25 puntos, en los cuales yo tengo que detallar desde la actividad de la empresa, cuáles son las bases de las cuentas anuales, la aplicación de resultados, los conceptos, diferentes conceptos y explicación sobre inmobilizado a material, inmaterial, intangible, etc. Tendré que explicar, y eso es muy importante, cuál es la situación fiscal de la empresa, es decir, cuáles son los ejercicios abiertos a inspección. En cuanto a la memoria abreviada, si veis la diapositiva que tenéis enfrente, bueno, pues es un poquito más corta, tiene solamente 15 puntos y, bueno, es un resumen de lo que es la memoria normal. Decíamos que el primer documento que compone las cuentas anuales es el balance. El balance es una fotografía de la situación patrimonial de la empresa a una fecha concreta y refleja la situación económico-financiera de la misma. El balance es, por tanto, un documento estático. Si lo contraponemos con el diario, vemos que se trataría de algo, el movimiento, de la vida, el movimiento de la empresa. Es como si lo comparásemos con una película, que sería el cine. El cine es un diario y, en cambio, la fotografía es el balance. La estructura del balance nos muestra el activo, los bienes y derechos controlados por la empresa y se clasifica en dos grandes grupos el corriente, donde van a estar aquellos elementos que permanecen menos de un año en la empresa, y el no corriente, aquellos elementos que permanecen más de un año. ¿Cuál será el criterio para clasificar el activo? De menor a mayor liquidez. En cambio, si nos vamos a la otra columna, la de pasivo más patrimonio neto, tenemos que tener en cuenta que se ordenan en cuanto criterio de exigibilidad. Los colocaremos de menor a mayor exigibilidad. La cuenta de pérdidas y ganancias sufrió una gran variación cuando se aprobó el plan general contable del 2007. Los que vengáis del plan antiguo recordaréis una cuenta de pérdidas y ganancias muy farragosa, muy compleja de entender, con referencias cruzadas para cálculo de resultados. Ahora se trata de una cuenta simple, en la cual a la parte superior figuran los ingresos y a la parte inferior figuran los gastos, con cortes parciales en los cuales vamos a calcular el beneficio o pérdida de la explotación, el beneficio o pérdida financiera y el beneficio o pérdida de las actividades extraordinarias. Extraordinarias o excepcionales, que es como ha venido a llamar el plan general contable a la cuenta 678 y que, por cierto, si buscáis, tenéis curiosidad de buscar en los modelos, veréis que la cuenta 678 no viene reflejada. A pesar de existir como tal en el plan general contable, no se considera que la cuenta 678 sea suficientemente relevante y en el caso de que la tengamos, la tendremos que buscar a cómodo en la parte de gastos de explotación. Y, por último, el estado de cambios de patrimonio neto, que representa los incrementos y disminuciones que ha sufrido el patrimonio neto durante el ejercicio. Incrementos y disminuciones, por ejemplo, en cuanto a la imputación de la cuenta de preas y ganancias. En cuanto, por ejemplo, a ampliaciones o disminuciones de capital. Y en cuanto a aplicaciones de reservas. Y el estado de flujo de efectivo, sin duda el más complejo de las cuentas anuales, como ya os digo, solamente aplicable para el modelo normal. ¿Qué va a reflejar? Va a reflejar el movimiento de tesorería. ¿Cuál ha sido el origen del dinero? ¿Y cuál ha sido su destino? En ese sentido, el estado de flujo de efectivo te está dividido en tres también. Y nos va a separar el estado de flujo de efectivo de actividades de explotación, el estado de flujo de efectivos de actividades de inversión y el estado de flujo de efectivo de actividades de financiación. Y por último, la memoria, que será el documento, como decíamos antes, en el cual se detalla el contenido del resto de los documentos que integran las cuentas anuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!